¡Suscríbete al canal! Exactamente, pues ya estamos llegando a nuestro primer spot del día Bueno, pues ya llegamos al primer, ya estamos llegando al primer evento Este spot es muy bueno, ya varias razas no han querido sillar Aquel también es buen spot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver el rumor! ¿Qué tal está? Vamos a ver el rumor. ¿Cómo se lo está pasando? ¿Cómo se lo está pasando? ¿Cómo se lo está pasando? que pedo por madre que hongamos siendo hipster nunca si eres hipster si eres hipster y luego te preguntan los juegos no hay nada 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 bueno pues está chido el motorreo la verdad que dice mi hijo está bien injusto india caballero caballero vulgo con 黄ero En la firma. En la firma, en la firma, en la firma. 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 En la firma.